Esta madrugada ha dado comienzo la operación feriante, un dispositivo coordinado por la delegación del Gobierno para evitar que menores y adultos migrantes se cuelen en barcos de forma clandestina aprovechando el traslado de las distintas atracciones a la península. Según el primer balance, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han logrado interceptar a un total de 69 personas ocultas en los transportes de los feriantes. De ellas, 38 eran menores de edad. Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional coinciden al señalar que la operación ha dado comienzo con relativa tranquilidad, ya que otros años ha sido muy superior el número de migrantes detectados en los controles previos al embarque. Sabemos que hay muchas personas en las inmediaciones del recinto ferial y también en las inmediaciones del puerto tratando de acceder al interior, pero desde que se ha establecido a las 7 de la mañana hasta ahora, prácticamente en el filtro de Guardia Civil no se ha legalizado a ninguna de estas personas por las cuales velamos por su seguridad. Podemos decir que es una operación feriante que está funcionando el dispositivo muy bien y que fruto de ello no están accediendo a zonas de seguridad y tampoco en el interior de atracciones. Antes de acceder a los buques con destino a la península, los transportes de los feriantes tienen que pasar por varios controles. La Policía Nacional se encarga de realizar un primer filtro en la estación marítima, previo a la entrada a la zona de seguridad. Para ello, los agentes cuentan con la ayuda de perros especializados en la búsqueda de personas. Si el animal ladra tras realizar una ronda por el perímetro del vehículo, los policías inician su registro en busca de inmigrantes ocultos. En un principio hacemos una rutina en lo que es una periférica al vehículo y si el perro muestra algún índice o algo más, pues ya incidimos tanto más en alturas como en los bajos del mismo vehículo. De esta forma también nos ayudamos de escaleras o de accesos altos para poder mirar también la parte superior. Se hace lo que es la requisa perimetral del vehículo y viendo la actuación del perro muchas veces no hace falta ni animarlo. Él solo se va a arrimar, va a empezar a ladrar. Puede estar a la vista o puede estar más oculto. Si está más oculto el perrillo intenta localizar la misma entrada. Si no encuentra la misma entrada donde está la persona, ladra lo más próximo a él. Entonces ya tenemos que ser nosotros quien, entrando en el vehículo, busquemos al individuo que está oculto. Ya en la zona de seguridad es la Guardia Civil la encargada de realizar un segundo control en la zona de embarque de los vehículos. Para ello disponen de perros especializados en la localización de personas y de medios tecnológicos como el aparato de detección de latidos. ¿Cuáles son los medios técnicos que se están utilizando? ¿El detector de latidos? Detector de latidos, perros especializados con sus guías para la localización de personas en doble fondo, guardias civiles especialistas de registro y también compañeros en el mar para evitar que lleguen a nado y también en las inmediaciones para que puedan acceder a la zona de seguridad. La operación feriante deja al descubierto distintas realidades que se viven en nuestra ciudad al concluir las fiestas patronales. La más dramática es la de los jóvenes y menores que tratan de emigrar. Posiblemente muchos consigan sortear los controles y llegar como polizones a la península. Otros son detectados en los bajos de los camiones o en habitáculos de los vehículos y atracciones. La frustración se puede leer en sus rostros. La otra cara es la de los feriantes, que viven con tensión la partida hacia la península desde Melilla. Pasan la noche vigilando sus transportes para evitar que los migrantes se oculten en sus atracciones y ocasionen daños a las mismas. Los daños que nos tenemos que aguantar. Tienes que aguantar, tenes que ponerlos... El año pasado me rompieron lo que es como un pituna, las bocinas de la moto y este año por ahora no me han roto nada. Veremos a ver cuando montemos la siguiente feria, a ver lo que pasa.